Noticias de Pokémon GO Como era de esperarse, Pokémon GO no se queda atrás con los eventos de Navidad Y ha sacado un evento de Navidad nuevo que empieza desde el 18 de Diciembre Y dice así Los Pokémon de tipo Yolo aparecerán con más frecuencia de forma salvaje Junto con Jeans, Sneasel, Swinup, Snowron, Spill y Snover Incluso puede que veas a Pokémon navideños como un Pikachu con gorro festivo hasta el 2 de Enero ¿Y qué sería una Navidad de Pokémon sin regalos? Pokémon como Smooshun, Azurril y Monlash tendrán más posibilidades de eclosionar en los huevos de 7 kilómetros Así que demostrad a vuestros amigos cuánto os importa enviándoles regalos especiales A fin de ayudar con la eclosion durante el evento de la temporada navideña Los entrenadores también obtendrán gratis una incubadora de un solo uso una vez al día Girando los fotodiscos de una Poképarada hasta el 2 de Enero Para mantener el espíritu festivo habrá una cantidad de bonus durante todo el evento del 18 al 22 de Diciembre Los entrenadores podrán disfrutar del doble de caramelos por atrapar y transferir un Pokémon A continuación del 22 al 26 de Diciembre obtendrán el doble de polvo estelares por captura para ayudarle a dar más poder a sus Pokémon Del 26 al 30 de Diciembre ganarán el doble de PX al atrapar un Pokémon Como ayuda para alcanzar niveles más altos de entrenador antes del año nuevo Finalmente del 30 de Diciembre al 2 de Enero las incubadoras serán el doble de eficaces Asegúrense de entrar de vez en cuando para aprovechar todos estos excepcionales bonus También van a implementar una nueva ropa en la tienda de moda pero eso le viene siendo aparte O sea no viene siendo aparte del evento Eso es por si quieren vestir a su avatar eso ya depende de ustedes Así que bros ya saben en mi opinión tienen que aprovechar todos estos días para los que quieren capturar Pokémon tipo hielo O evolucionar algún Pokémon que ya tienen y no le ha salido casi Pues para estas fechas van a salir muchos Pokémon tipo hielo Así que se tienen que salir a aprovechar más las incubadoras que van a salir Más que van a dar el doble de experiencia Van a llegar al año nuevo con bastante, bastantes polvo estelares, bastante experiencia Así que no olviden de aprovechar este pues evento que va a estar bastante largo Y ya saben que si les gusta el video no se olviden de darle me gusta que eso me ayuda muchísimo También suscríbes al canal para no perderse ninguna noticia Nos quiero mucho y nos vemos en un próximo video Chao Chau Chau